hola como están amigos de youtube si estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y esta vez de la especial 5 mil subs en verdad muchas gracias se los agradezco mucho sin ustedes nunca hubiera logrado y bueno y esta vez se va a tratar sobre una broma telefónica mi amigo que se ganó un viaje gratis incluido a miami y todo y bueno comencemos bueno y aquí le vamos a marcar que tengo el número aló con quien tengo el gusto de hablar con carlos bueno señor quería decirle que usted se ha ganado un viaje a las bahamas todo incluido el crucero en la línea de aérea online si en verdad porque lo llamamos desde la capital de lima y usted parece que se inscrito a estudios de internet y queríamos decirle que se ganó de cuatro días tres noches en un un crucero para irse de netherland y yo soy muy amistad en eso hace poco y desde donde nos llama participé en un sorteo pero no pensaba que iba a ganar así pues si usted de donde nos llama señor bueno yo soy de Cinectel y bueno también queremos decirle que usted lo metió un sorteo de un Samsung Note y una PC4 que se ha ganado con su nombre Carlos Bernal lo han escrito si? y como le gustaría el envío por paquete por qué línea o sea aparte eso y el viaje que lo puedes coger en fin de año o en vacaciones como guste si bueno me gustaría que me lo manden por una gestión y pues claro eso lo contactamos y le enviamos pero el viaje como quisiera si bueno este el viaje incluido para cuatro o cinco personas familiar y para un crucero para que se diviertan todos en familia a Miami Orlando por eso siempre nos escogen en nuestra línea y como se siente este señor bueno bueno me siento muy emocionado no pensaba que iba a ganar el sorteo pues pero no todos ganan esto pero en verdad me alegro que usted con su familia haya ganado si tiene correo electrónico como enviarle todo el Samsung Note y el PC4 lo pueden reclamar aquí en el centro comercial si? bueno si eso pero yo pienso que no uso mi correo en el VGV bueno si es suerte señor porque ahí mismo en el viaje hasta se puede ganar un auto cero kilómetros allá en Estados Unidos cuando se vaya usted wow ni siquiera tengo palabras para escribir lo que siento y bueno señor y usted está agradecido por todo esto le agradece a Dios por todo lo que se ha ganado si le agradezco mucho gracias por llamarme también usted y bueno entonces como quedaríamos señor para todo esto del envío como le gustaría todo el viaje programado bueno si el viaje es un número de pasaciones y el envío de su car podría ser por una agencia si pues claro que pasaría si le dicen que esto es una bromita telefónica de parte de su amigo Charrito como se sentiría? wow o que? es una broma? bueno prácticamente si de tu amigo Diego cerro es tu muerte ¿ JAMI? y bueno este es un vídeo de broma para youtube y quisieras mandarle saludos a alguien aquí que sai está viendo que te escucha Bueno, sí, quisieramos darle un saludo a toda la gente de RadicalSkinball, que son los mejores, muy quebres, y quisieramos dar un saludo a ti, mi hijo. Muchas gracias, amigo. No estés molesto por la broma, y disculpe. No, me ha hecho el día, serio, quebre, mano. Y bueno, aquí nos despedimos, ¿te gustaría despedirte, amigo, del video? Sí, sí, claro, o sea, no sé, ya sé qué es la hora. Hablamos, y lo puedes ver el video en YouTube. Quiero, hermano, gracias. Cuidado, gente. Hablamos. Y bueno, espero que les haya gustado la broma. Ya saben que si les ha gustado, pueden darle like, suscribirse al canal para ver más contenido y compartirlo y comentar qué te pareció aquí abajo. En verdad, muchísimas gracias por los 5.000 suscriptores. En verdad, nunca lo hubiera hablado y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.